Ahora quiero que conozcan a una joven que después de sufrir años de burlas debido a su sobrepeso se ha convertido en una modelo talla plus. Sus admiradores en internet pagan por verla comer miles de calorías todos los días y engordar y engordar ante las cámaras. Veamos. Esta joven puede comer tres pizzas grandes, cuatro hamburguesas dobles con queso, una bandeja de papas fritas, dos o tres litros de refresco y dos o tres malteadas. Todo para complacer a sus seguidores por internet. Kathleen Finley jamás se sintió tan cómoda en su cuerpo como lo es ahora. Y es que de niña era objeto de bromas. Ella recuerda que la empujaban por la escalera, le tiraban comida y le decían nombres terribles. Desesperada a sus 15 años decidió hacer una dieta estricta, pero... Según cuenta, esto no la hacía feliz. Era como una traición a sí misma, todo por ser aceptada. Pero no pasó mucho tiempo cuando quedó impresionada al ver la belleza de las modelos de talla grande. Y fue allí que decidió colocarse frente a una cámara web y mostrar sus exuberantes curvas consumiendo hasta 10.000 calorías en una sesión para fetichistas que adoran verla comer ante las cámaras. Entre los pedidos más extraños que solicitan sus seguidores están el de consumir budín de vainilla con mayonesa o comer la grasa de tocino. Pero lo más sorprendente de todo es que su propia madre apoya su carrera y es su fanática número uno. Ella dice que la hace feliz, ver a su hija feliz. ¿Cuál es su estado de salud? Su presión sanguínea está en los niveles normales y su objetivo es llegar a las 500 libras cuando tenga 30 años. Gabriela Vélez, Telemundo. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.